¡Uy! ¡Qué caída! ¡Allá se viene la de Chombo Murillo! ¡Qué caída! ¡Vamos a ver para la primera posición! ¡Enquí, enquí, enquí! ¡Pasa la número 48! ¡Este es el pronitio que está en Raza! ¡Uy! ¡Se viene Tota, se viene Tota! ¡El corredor de Ristralda! ¡Ahí aparece! ¡Vamos a Cáviz! ¡El que entra para la primera posición! ¡Vení perresteamos para la segunda! ¡A ver quién entra! ¡Bogotá, Bogotá, Bogotá! ¡Allá cuando va a tener que ir! ¡El que entra el corredor de Ristralda y no se salga de Bogotá! ¡Inclan para la última! ¡Recta de frente! ¡El corredor del Colima! ¡Olivella, olivella va entrando! ¡El corredor y se clasifica a la final!